Ahí está para ustedes, para Eddie Edgar Sitcha, para Arribando Guaylas, para Kalim, para los Kalim, y los fantásticos fuegos de Salón. ¡Qué bonito! ¡Esta canción te va directo al corazón! ¡Esta canción te vas a llorar! ¡Dos Kalim, para mí los amores! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Dos Kalim, para los Kalim, para los Kalim, para los Kalim, y los matas! ¡Ya hay en Lima! ¡Tú te vas con tu esposo! ¡Escúcha a Dios! ¡Eso me quedo solo! ¡Siéntalo, disfrúchalo! Y lo cantamos, y lo cantamos ¡Sí! Hay dos caminos, caminos distintos, hay dos caminos, caminos muy largos Hay dos caminos, caminos distintos, hay dos caminos, caminos muy largos Si tú me quieres, tome la mano y dame Si tú no quieres, adiós para ti, si tú me quieres, tome la mano y dame Si tú no quieres, adiós para ti ¡Eso! Luz y Quispe, Roberto Rodríguez Para Ademigo Julio, para Arquipa, para Amelia Desde la casita está mirando, a Melita Pucica Para William Duro, Roberto Quispe Oye Fabiño Para Echadito El Lima ¡Eso sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Eres van a soñar! ¡Toma David! ¡Cántale! ¡Cántalo Matuzales! ¡Vamos ahí! Sale la luna, salen las estrellas ¡Qué bonita está alobrando! ¡Y lo cantamos, lo cantamos! Sale la luna, salen las estrellas ¡Qué bonita está alobrando! Así lo mismo vivo para ser vida mía Lento de vida mía con alegría Así lo mismo vivo para ser vida mía Lento de vida mía con alegría ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rijo! ¡Ay, todo el vino! ¡Vamos, Luisito Palomino! ¡Vamos, ahí sal! Para Dental Palomino ¡El gran Maratillo! Para Ricardo, hermano ¡Ramino! ¡Ramino! ¡Julito Bortani! ¡Ramino Santeno! ¡Para Dental Palomino! ¡Y el gran Salamonte! ¡Así, así, así! ¡Toma! Olvídate ya de mí, que yo ya te olvidé Buscarte un nuevo querido Yo también me buscaré ¡Toma! Olvídate ya de mí, que yo ya te olvidé Buscarte un nuevo querido Yo también me buscaré ¡Hola! ¡Para Ponga Rezar! ¡El San Jerónimo! ¡Ata Baila! Olvídate ya de mí, que yo ya te olvidé Buscarte un nuevo querido Yo también me buscaré Olvídate ya de mí, que yo ya te olvidé Buscarte un nuevo querido Yo también me buscaré ¡Qué rico sabor! ¡Pasilo Aguilar! ¡Es el marido! ¡Como Darwin! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Buenos grandes amigos en Lima! ¡La gente en Lima! ¡Muy menos! ¡Residentes en Lima! ¡Ey! 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 ¡Buenos grandes amigos! ¡Buenos grandes amigos! ¡Buenos grandes amigos! ¡Buenos grandes amigos! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Qué rico sabor! ¡Vamos, Loco! ¡Rico! ¡Muchísimas gracias! ¡Al gran baratillo! Muy bien, señoras y señores Te reclamo unita más ¿No? Unita más, ¿no? Tu recuerdo Por favor Tu recuerdo De el corazón Y para todo el público Que está expectando Desde su casita Sí